Música Mi nombre es Ramiro Martins, estamos en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Música Soy director de la firma Martins Domingos, es una empresa familiar. Junto con mis hermanos somos la tercera generación. Música La empresa lleva 60 años con la industria de tivinícola. Hoy en día principalmente somos productores de vid y brindamos servicio de cosecha mecánica. Música Para nosotros la uva, el vino ha sido siempre un estilo de vida. Desde chiquito mi padre ha sido bodeguero, mi abuelo corchero. Toda la vida se lo hemos dedicado a esta industria. Música Los orígenes con New Holland se remontan más de 20 años para atrás. En las fincas hemos tenido las distintas líneas de tractores. Hoy estamos trabajando con los TDF. Y empezamos a tener mayor participación o contacto con la marca a partir del 2013, que incursionamos con cosecha mecánica. Música Un poco alentados por Víctor Virdó, que ha sido siempre muy amigo de la familia y su familia. Ellos nos incitaron a dar el primer salto de fe con las máquinas. Y realmente los resultados han sido muy satisfactorios. Música Destacamos la seriedad, la velocidad en los servicios post-venta. La vendimia es muy corta. Cada año se comprime más y necesitamos respuestas al instante. Música Nosotros en Mendoza somos una de las empresas líderes en servicios de cosecha mecánica. Y trabajamos con las bodegas y los productores más importantes de la región. Y esto es un poco gracias a la calidad de cosecha que nos brindan las máquinas de New Holland. Y a poder llegar a cumplir en tiempo y forma la calidad que nos requiere el cliente. Música Hoy las uvas para los vinos más premium se cosechan a máquina. Y eso ha sido gracias a los avances tecnológicos y a las inversiones que han realizado en las máquinas. Música Para nosotros es una satisfacción enorme ver cómo crece la marca. Que los clientes queden satisfechos con nuestro trabajo. Y nosotros en definitiva terminamos representando un poco la marca por medio de nuestras máquinas y nuestro servicio. Música Para mí Más New Holland es un puente de crecimiento. Música